El apartamento Princesa Isabel se encuentran en Río de Janeiro. Este alojamiento con aire acondicionado está a 1,5 kilómetros de la playa de Copacabana. Hay conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. La cocina incluye horno, microondas, nevera y cafetera. El apartamento tiene baño privado con ducha, y hay toallas y ropa de cama. El apartamento Princesa Isabel se halla a 2 kilómetros de la playa de Botafogo, a 2,4 kilómetros del Monte Pan de Azúcar y a 6 kilómetros del aeropuerto Santos Dumont, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.